Te lo dije Cher, te metiste conmigo, ahí te va lo mío también. Presentando Hasta Pruebas, Jorge Clarividente se va con todo en contra de Charlene. A través de una entrevista presencial que tuvo el programa Chisme No Like, integrado por Javier Seriani y Elizabeth Stein, pudieron entrevistar a Jorge Clarividente en la Ciudad de México. Primero que nada, ellos explicaron cómo inició todo este gigantesco contratiempo entre la cantante y actriz y Jorge Clarividente. Jorge comentó que en un principio, él y Charlene eran muy buenos amigos, pero que después, cuando se dieron a conocer unos audios públicamente, Charlene se va totalmente en su contra. Desde ese momento, a él le estuvieron mandando todo tipo de advertencias. Él, por supuesto, no se iba a dejar. Y en este mismo programa, él afirmó que como no tiene nada que ocultar, le quiso mandar varios mensajes a Charlene. Pero así como yo le dije a ella, te voy a quitar la máscara, Cher, te la estoy quitando poco a poquito, nada más para que te conozcan. Jorge también aclaró que nosotros conocemos aún a Charlene, que tiene una cara de que no hace nada, pero que en realidad ella es todo lo contrario. Por esto, Jorge tomó la decisión de dar a conocer muchísima información privada acerca de Charlene. Primero que nada, él afirmó que Charlene tiene un amante que es casado. Ella tenía a su amante llamado Miquel, pero con el que le hizo el hijo es el empresario multimillonario. Pero eso no es todo, ya que al parecer, el supuesto padre del hijo de Charlene es un empresario multimillonario que tiene demasiado, demasiado dinero, ya que su familia tiene una cadena de hoteles muy importante a nivel nacional. Jorge Clarividente afirmó que el amante de Charlene se llama Miguel, pero que no era Miguel Ángel Mancera. De igual manera, en este programa se mostraron varios mensajes, donde Jorge supuestamente está hablando con Charlene. En estos, ella le cuenta acerca de una persona. En uno de estos WhatsApp, podemos leer lo siguiente. Amigo, ¿qué crees? Empecé a salir con un niño de Cancún. Te quería preguntar, ¿qué piensas? ¿Cómo lo sientes? Se llama Roberto de la Peña. Jorge le responde diciendo, Pásame foto para canalizarlo. Charlene continúa con las fotografías y le sigue diciendo, Esta es su familia. ¿Le ves futuro? Te confieso algo, lo hicimos sin cuidarnos anoche. Jorge le responde, Lindura, te digo algo, te veo embarazada. Y Charlene responde, sí, sí quiero. Pero Jorge le dice, Linda, pero te veo con otro galán. Ay, Lindura, yo tengo unas hierbas muy buenas. Esas se toman como tés y sales muy rápido. Por si hasta ya no fueran suficientes noticias, Jorge también afirmó que Charlene está por casarse. Sí, supuestamente esta celebración ya se está preparando, pero obviamente. Dijeron que Charlene no quiere que nadie se entere. De hecho, ya me había comentado de la otra vez que estaba cocinando la boda, pero no quieren que nadie sepa. La cosa es que Jorge se enteró, porque la amiga de Charlene que le dijo a Jorge, también es amiga del clarividente. Esto no fue lo único que reveló el clarividente, ya que además de la boda, parece que viene otro bebé en camino. De hecho, quiere tener otro bebé, pero no como lo dijo la primera vez cuando engañó a todos los medios. En serio, es demasiada información para digerir. Cosas que no son ciertas, una boda en camino y además un bebé. Por supuesto no podemos dejar de lado todas las supuestas advertencias que le ha hecho Charlene a este hombre. Él también ha dicho que ya tiene varios procesos legales en puerta, los cuales son en contra de Charlene. Jamás ocupé yo cámaras, mija, porque ella vive de la mentira, se alimenta de las mentiras y vive de las mentiras. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.